hola que tal gente bienvenidos de nuevo a mi canal soy maldito pronéceles bueno chicos le traigo este nuevo vídeo que bueno en este caso o en este vídeo vamos a hablar sobre un modo de juego que posiblemente sea la posibilidad desde un 0,100 0.0 por ciento de que este modo de juego salga en operación 7 o sea ni siquiera está confirmado pero es un tema que estos últimos días dado bastante pero bastante polémica ya que varios youtubers digo yo los más grandes o sea por así decirlo los más grandes youtube que ya vendría siendo pro daniele h creo que hizo como que un comento vídeo una colaboración con papi arca ya que también él está apoyando este modo de juego esta idea que se está dando y pues que ya estos días como ya les digo ha causado bastante polémica porque mucha gente le ha parecido una excelente idea y para mí la verdad me también me parece una excelente idea y por eso hago este vídeo para dar un poco más conocido esta noticia para las personas que no lo conocía y bueno este modo de juego usted se preguntará cuál es bueno los que no sepan cuál cuál será el modo de juego el modo de juego consistirá en todos contra todos o como se conoce en otros juegos ya vendría siendo call duty otro juego así se le dice free for all que viene haciendo o sea todos contra todos como lo dice y pues que todos son tus enemigos aquí no hay equipos no hay nada por el estilo nada de que se llevo 10 contra 10 no sea imagínense un mapa imagínense poco el plan y pues cada personaje o cada jugador aparece en diferente respaldo que se lleva uno aparece en a otro en vez uno por alcantarilla otro en gaceta sniper otro así 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 las 10 personas aparece empieza la partida y tú tienes que matar al que veas como ya le dije aquí no hay amigos aquí todos son enemigos tienes que matar a la persona que vea si hace y es un modo de juego que la verdad o sea tú lo escuchas y la verdad oye me parece muy buena idea que está que estamos de juego y mi opinión o sea me encantaría que sacaran este modo de juego pero como yo ya les dije no está ni confirmado o sea como ya les dije es un tema que está dando bastante polémica estos días sobre el modo de juego todos contra todos aquí quiero decir algunas cositas de que tal vez si llega a incluir este modo de juego en el juego operación 7 latino puede haber algunos puntos que salgan mal o sea sé que no sé que mucha gente va a decir vas a hacer un vídeo para hablar mal del modo no corregir te quiero hacer un vídeo para decir las cosas que posiblemente salgan mal posiblemente entre comillas que se hagan mal si llegas a confirmar y que a confirmar que va a salir este modo de juego en operación 7 y pues la pueden cagar y por eso le voy a dar estos puntos no por lo que la pueden cagar primer punto si ponen los respawn como están así si no sé si alguna vez te han jugado algún mapa alguna partida con el modo condición lo que no sepa que el condición es como para que los equipos responden en diferentes tipos que se llevo ponte a veces aparece en el medio del mapa a veces aparece como por las laterales a veces aparece en tu propia y perdón a veces aparece en tu propia base a veces aparece en la base enemiga y pues va variando durante la partida no lo cual está bien pero los respawn de ese modo de juego la verdad están un poco de la mierda así que habría que arreglar los primeros ese es el primer punto el segundo punto es sobre los cinco segundos de invencibilidad o bueno si invencibilidad ya que si estamos jugando todos contra todos sea nadie es tu amigo todos son tus enemigos imagínense que qué sé yo en la industria y juegas este modo de juego todos contra todos y te aparece que se yo aparecen en aparece aparece aparecen en bodega y al lado en la otra bodega parece otra un enemigo no imagínense que los dos salen por el poltron por el poltron waltazo por el portón al mismo tiempo se ve en la cara pero están en verde así que se van a disparar como estúpidos y o imagínense que llevan como 15 y de repente te aparece un respawn o un enemigo en la espalda te voltea le vas a empezar disparando lo vas a poder matar porque está invencibilidad está con la broma es a los cinco segundos que está en verde y pues te va a cagar el combo kill porque es obvio sea eso es mentira que no voy a esperar los cinco segundos y luego me mató si van o sea eso no va a pasar en la vida así que para hacer este modo de juego para mí en mi opinión deberían de quitar eso sobre los cinco segundos de invencibilidad o cuando están verdes no como se les suele decir en las partidas cuando están en verde deberían de quitar ese no sé cómo se le irá a esa cosa no es esa buena esa cosa ustedes me entienden deberían de quitar esos cinco segundos de invencibilidad porque si no va a ser bastante problemático que estéis llevando que se yo un combo kill 10 imagínate estás ahí no a full matando a todo el mundo y te aparece alguien que se yo como a unos 10 metros y le empieza a disparar y él te mata porque está en verde o sea la 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 rechera que debe dar que te hagan eso si es que llega si es que llega a salir este modo de juego debe ser brutal y bueno esos dos puntos son como que los más coherentes tercer punto ya es como que bueno uno puede opinar otra cosa y si me entiende pero bueno el otro al otro punto es tercer punto y el último porque tampoco debería de ser aquí yo 500 puntos no de que porque va a salir mal este este modo de juego tendrían los mapos que se imaginan en the squad o sea vamos a ver si pones que se yo como como muchos cinco personas en the squad igualito va a ser una locura tratada aunque sí la verdad estaría bastante bien igual no te haríamos nada más jugar en the squad un todos contra todo la verdad estará bastante chulo pero en mi opinión mejor sería que sólo se puede seguir en los mapas de demolición o mapas de mantener a línea si be wind de power plant todos esos mapas que bueno que la verdad son bastante ampliados y la verdad serían bastante chulo jugar ahí todos con ratos y otra cosa bueno este ya es en cuatro puntos este medio anotado pero aquí me incluye así como que por el culito saben así bueno si lo introduzco yo bueno este cuarto punto y este sí ya es el último vendría haciendo que no exageren las personas que pueden entrar en la partida porque en el power plan es un mapa ampliado no pero tampoco que van a haber 24 personas jugando ahí o sea ya vamos a calmar no sabes tampoco que 24 personas un poco el plan de todos contra todos ahí no sé si verás que te aparecerá una persona cada dos metros así o sea tú vas corriendo te aparece aquí en la cara porque no hay más respaldo sea para mí que ponte en power plan como máximo 12 personas o sea 12 personas está bien por un poco en plan y ponte en industria es unas 8 10 hay que se me cae el micro unas 8 o 10 personas y la verdad esa no están ni tanta gente ni tan poquito sea lo que tampoco que va a jugar con cuatro personas sería bastante aburrido pero imagínense que en ponte en industria y 8 o 10 como máximo en como en power plan pues como 12 y tal en otros mapas que se yo sigue winder que es ampliado aunque es prácticamente si te pones a ver es plano por así decirlo tiene montañas y tal pero se hace de muchas cosas a la vista no que se yo otro mapa así pripia que es un mapa que es grandísimo gigantesco y tenemos más de cosas eso yo creo que ya sean como de 16 personas como máximo sea la verdad estaría bastante bien pero como ya les dije ya creo que me está exigiendo con el vídeo porque de hecho pensé que iba a poner el gameplay de fondo a cámara rápida pero ya veo que se me va a acabar y bueno pero es un tiempo de fondo que bueno al principio empezó más pero la mitad como que voy cagando para la final término de remontar el score y lo vuelvo a poner mejor no pero bueno como ya le dije si ya que salí de este modo de veo la cual me gustaría o sea me encantaría que salí de este modo de juego o sea daría un super giro al juego sea un giro brutal y yo creo que mucha gente le gustará no o sea gente que dejó de jugar o sea escuchar un nuevo modo de juego que eso nunca se ha visto o sea un nuevo modo de juego se hable o sea todo el mundo como que ojo o sea prácticamente si te pones si te pones a ver de un punto de vista de una persona que está llegando o no de una persona que está regresando de nuevo al juego o sea prácticamente ves como si va a haber un nuevo juego no algo así por el estilo porque la verdad es un es un modo de juego que la verdad a todo el mundo le gustaría al menos de mi opinión a mí me encantaría que se vea este modo de juego pero bueno como ya les dije este vídeo es para aclarar algunas cosas que podrían salir mal como ya les dije esto no está confirmado pero ni el 1% o sea no está confirmado pero como ya les dije es un tema que está dando últimamente bastante polémica mucha gente está hablando sobre el modo todos contra todos o como se conoce nuestro juego free for all así que bueno la verdad mi fe dice que tal vez pongan este modo de juego que la verdad yo espero bastante que lo pongan ojalá lo pongan la verdad porque como ya dije un modo que me gusta que lo jugaba en otro juego y me encanta que lo pusieran en operación 7 la verdad como ya les daría un giro tan brutal que que mucha gente le empezará a gustar a más el juego más de lo que le gusta por lo menos a mí que ya me está aburriendo pues no no sea lo me está aburriendo pues lo triplica por felicidad y me pongo a jugar ahí todo el día pero bueno yo creo que mejor me callo porque ya queda menos de un minuto para terminar el gameplay no tengo otra y de reserva así que bueno me cago en todo chaval así que bueno recuerde dejar tu like suscribirte para más vídeos y nos vemos en el próximo también decirles que ayer dije el ganador del sorteo y si ya si ganaste y no lo sabes o qué sé yo o no te ha dado de cuenta si ganaste pues anda a ver el vídeo y dale like dale a like así que nos vemos en el próximo vídeo dejaré con los unos 20 segundos que cada gameplay y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego a ida